Únete al movimiento. ¿Qué movimiento? ¿Qué movimiento? ¿Cuál? El movimiento que está revolucionando el mundo de la fotografía. El movimiento estoquero. ¡Musiquita! Y bueno, ya que estamos aquí todos metidos, unidos en este movimiento, vamos a hablar del equipo. Del equipo que usamos, del equipo que se va a usar, del equipo que se está usando, del equipo que nos está volviendo locos y del equipo que ya está bien. Y de todo lo que hay para poder hacer estoquero. Pero, pero, antes de nada, no hay que olvidarse que para esta revolución que estamos, para este movimiento al que estamos queriendo unir a toda la peñita, no puede faltar un escaparate en el que poder tener nuestras fotos, en el que también podemos vender nuestras fotos, y es nuestra página web de Blue IKEA, ¿vale? La mejor página web para fotógrafos y para tener un buen escaparate para todos los que queremos entrar en macro. No olvidéis que queremos ir a macro. Entonces, vamos allá, chavales. Entonces, ¿estáis unidos al movimiento? Vamos a movernos, sí, sí. Bueno, a decir que hoy estamos los cuatro. Está José Luis, está Óscar, está David. Bueno, David Fuentes, el niño lo tenemos en el pueblo y ahí no hay mucha cobertura. Y, a ver, ¿de qué equipo vamos a hablaros, chicos? Cámaras, vamos por partes, va, vamos por partes. Lo primero, lo más grande, cámara. Dejarme chupar cámara. ¿Qué cámara? El Fuentes está ansioso, está ansioso por meter a la conversación, ¿vale? El Fuentes está ansioso, ¿vale? Pues estoy medio dormido aquí. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Llevo dos o tres capítulos atrás que estoy un poquito cableado con sol, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Yo he llegado a una conclusión que me da la impresión de que siempre hay un montón de análisis, de pruebas, de gente que por YouTube, que divulga por las cámaras, que si es muy buena, que está al cual, que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Yo creo, yo creo que muchas veces, mucha de la gente que hace esto tiene una cámara de escaparate y la valoran encima de la mesa, ¿vale? Las cámaras hay que valorarlas trabajando, ¿vale? Trabajando, dándole caña. Yo caí, caí en el tema de la Sony, que para vídeo es fantástica, para fotografía también da muy buena calidad, ¿vale? Caí en ese engaño, que para eso sí un engaño, porque al final hemos caído todos como borregos. Yo a día de hoy echo en falta mi Nikon, las cosas como son. ¿Por qué? Porque Sony, apretas al botón, no dispara, retarda. La enciendas y te tarda unos segundos en ponerse en marcha. Bloqueas el foco como los que bloqueamos antiguamente, como los fotógrafos de toda la vida, y no bloquea, o sea, tarda unos segundos hasta que se bloquea. Bueno, claro, todo es informatizado, ¿no? El balance de blancos, claro, el balance de blancos ya no te quiero ni contar. Horroroso el de Sony. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, el joystick, el joystick a la hora de mover los puntos se retarda. A la hora de cambiar de velocidades, yo en cinco minutos puedo meter 800 configuraciones diferentes de velocidades y diafragmas. Pues no me da tiempo, con la Sony no me da tiempo. O sea, yo quiero mover velocidades, y no puedo mover las velocidades rápidamente, cambiar de un sitio a otro. Es imposible. Y ya no te digo si quiero cambiar diafragmas y velocidades. Entonces, son un montón de cosas que a mí trabajar con una Sony me está retrasando, me está causando problemas. Que no quiero decir que sea una mierda de máquina, que todo el mundo... Madre mía, es que está... Yo te digo, está muy enfadado, pero... Pero, pero vamos... Lo he vendido yo todo mi equipo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Todo, todo. Y no hay nadie que me haya dicho nada para venderlo. O sea, lo vendí hace ya dos meses. Fuentes, ¿quieres mi cámara? ¿Quieres mi Sony? Eh, no. Hombre, como la está vendiendo... No. A ver, yo te digo... No la quiero ni regalar. La Sony... Hace una... Tiene un sensor de cojones, tiene ópticas muy buenas también. Sí, sí, maravilloso, maravilloso. Sí, 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 maravilloso. Sí que te compro el que va lenta porque es todo electrónico y que además tiene un panel de control que parece una PlayStation. Tiene un cojón de botoncitos con muchas funciones. Y eso, a mí, por ejemplo, que acabo de pillar la A7 III, me está costando todavía poder pillarlo todo porque hay demasiadas opciones a disposición. Muchísimos botones de control. Y tienes que acostumbrarte a esto. Pero es una cámara súper polivalente y sobre todo va muy bien si quieres hacer tanto foto como vídeo. Escúchame, va muy bien, ¿vale? Vale, va muy bien en general. Es una buena cámara, no se puede decir que es una mala cámara, ¿vale? Lo que hay que pregonar, ¿vale? Es que lo que no es normal es que nos haya vendido la Sony A7 III como la mejor cámara del mundo. Y nos a la... ¿Vale? A ver, está la 9. Pues, ¿por qué coño tiene que salir todo el mundo? Tanto Fotolari, etcétera, todo el mundo, los youtubers, etcétera, etcétera. La mejor máquina del mundo. ¿Pero de qué me estás contando? O sea, si es que tú no eres fotógrafo, hijo mío, me estás diciendo que tienes la mejor cámara del mundo. Eres un tirafotos que es diferente, ¿vale? O sea, no me encendáis, por favor. Está, Oscar, está cabreado. Está cabreado con Fotolari ahora también. Es que nos han vendido la moto, tío. A ver, claro. Fotolari hace un trabajo muy bien. Se viene desde aquí. A mí me encanta. Hay que morar. No, es así, es así. Pero yo. Eso me encanta. Analizan las fotos encima de la mesa. Claro. Y van a probarla cinco minutos. A ver que, claro, una buena cámara hay que... Mira los skaters como saltan. Eso lo hace cualquiera. Bueno. Los skaters en la casa nos fotografían todo el mundo. David, ¿qué tienes tú que decir con esto? ¿Qué equipo usas? A ver, yo hasta ahora he ido con una cámara bastante antigua. Entonces, cualquier cosa que me ponga por delante moderna me iría bien. Vale, cuidado. Antigua, ¿antigua? ¿Qué significa antiguo? Bueno, antiguo me refiero. Estamos hablando de siete años de cámara. O sea, es que sigo trabajando... ¿Cuál es? ¿Qué modelo es? ¿Qué modelo es? Una Canon EOS 5D Mark II. Una Mark II. ¿Era es antigua? Sí, sí. Sí, tiene sus años. No, pero todo mi trabajo lo he hecho con eso. Mi trabajo desde hace... Pues eso. Entonces, ese tiempo más o menos he trabajado con ella. Pues imagínate. Y he me ha ido muy bien. Lo que pasa es que hay cosas que se quedan un poco atrás. Un poco se queda el ISO, el enfoque, varias cosas, ¿sabes? El vídeo. Sí, sí, sin problema. Lo que pasa es que, a ver, pues hay que modernizar... A ver, si tuvieses la 5D Mark IV, pues estaría más cómodo trabajando. Hombre, está claro. Sí, sí, sí. Ah, yo trabajo con la Leica y con la Leica M Latim 240 y trabajo de puta madre. Y ese enfoque manual, eso... Flojea, etcétera. Y tengo una por la gente. Al final, a ver, es lo que decimos siempre. Sí, joder, ¿qué es eso? Las fotos las hacemos nosotros, no la cámara. Que hay cámaras mirrorless pequeñitas que también van de puta madre. O sea, que ahora no... Sí que, evidentemente, en cuanto tienes un nivel y tienes un poder adquisitivo y puedes comprar el equipo que quieres, que eso yo creo que es lo que nos pasa un poco, y decir, vale, pues yo quiero algo que me vaya súper bien. Y en este caso vosotros os rayáis mucho porque soy muy exigente con vuestro equipo. Exacto, pero aparte ya no solamente las cámaras, ¿sabes? A mí lo que me hace ilusión y lo que me mola, o sea, que me flipa, ¿vale? Es invertir en lentes. Y coger una lente que sea 1.2, como por ejemplo el otro día que estoy probando, el de Canon, ¿vale? El 50, ¿no? El 50 a 1.2, chico, me parece brutal. Sí, sí, sí. Me parece brutal. Lo único que ha hecho en falta es el estabilizador. Punto. Pero no para tirar uno, sino para otras muchas más cosas. Pero, eh, o sea, a mí lo que me mola es probar lentes. Y probar lentes y probar y probar. O sea, a mí me da igual las cámaras, la otra, la otra, la otra. O sea, yo lo que quiero es que me den lentes guapas. Porque para comprar un 24-70 de Sony, por ejemplo, pues siempre hasta el de Nikon, hasta el de Lotto, el de Canon y demás. Es que no me está dando nada. Mira, las cámaras, pero la cámara a mí sí me importa. A mí sí me importa. Pero, sí, pero escucha, pero a mí sí me importa la cámara. Que si yo quiero la mejor lente. Claro que sí, pero que me hace más ilusión el otro. No, no, pero a ver, ahí, yo creo que estás dando también en el punto de tema, ¿eh? Porque muchísima gente solamente nos fijamos en las cámaras y es mucho más importante el objetivo que la cámara. O sea, que el objetivo tenga una buena apertura, que sea rápido. Pero hay una cosa que está por descontado, Carly. Hay una cosa que está por descontado, que la lente, tienes que tener una lente buena. Ya está, pronto, fuera. Hombre, coño, pero no es solo así, José Luis. El Dreams, el ese de las cámaras telemétricas, el 0.95, ¿lo conocéis? Es una focal igual, ¿vale? Sí, sí. Es brutal. O sea, la puedes tener en cualquier cámara, en una cara, en una Sony, donde tú quieras. Lo puedes poner y eso es brutal, ¿sabes? Es un tremendo pavor. Es una lente que me hace ilusión. Es que la gente no tiene... Es que los tirafotos, como digo yo, le da igual. Él quiere un 18-300 y venga, para adelante. Yo, mira, yo he estado probando, Carly, he estado probando la Cano, que creo que tú también, Fuentes, la tienes. Sí. La ha dejado, la R, la ha dejado Ángel, Ángel Martínez, la ha dejado. No, la tengo toda. Sí. Yo, el otro día, me puse a hacer un reportaje de 15 minutos y aluciné. O sea, solamente, o sea, mira, ya solamente, o sea, coger la máquina. Ya se ve que es una máquina diseñada por fotógrafos, o al menos han tenido a fotógrafos de verdad, dando las opiniones. Estoy convencidísimo. Bloquea bien a la perfección. No tienes problema del movimiento de Justy. Bueno, un montón de cosas que a mí, en 15 minutos, no me retrasó. O sea, las fotos que hice en 15 minutos con la Sony, me he tenido que estar media hora. Y estoy convencido. O sea, y yo no llevo haciendo fotos 8 años, ni 10, ni 12, ni 15. Yo llevo más de 20 años. Llevo 25 años con máquinas, ¿sabes? O sea, que qué, o sea, entonces, más o menos, creo que sea un poquito de lo que estoy hablando. Pero yo lo que creo, yo lo que creo y la impresión que me da en cuanto a Sony, bueno, y ya en cuanto a todas las máquinas. Que hacen las máquinas todo para, como hoy en día todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo dispara fotos. Lo hacen para facilitarle la vida al usuario. Y el usuario, hay un porcentaje muy grande de usuarios que no son realmente fotógrafos. ¿Vale? Que no llevan toda su vida haciendo fotos. Entonces, que escucha, que pueden hacer mejores fotos que los otros cuatro, ¿eh? No, 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 también hay una cosa. Hay muchos chavales jóvenes, ¿vale? Jóvenes, te estaba hablando de 20, 24 años, 25 años. Mmm, millenials. Lo están partiendo, lo están partiendo. No son chavales con ideas nuevas, con ideas frescas. Y es de puta madre, ¿sabes? Lo están haciendo genial. Pero bueno, están haciendo genial, pero cuidado. Están enfocando el tema de fotografía a ser youtuber, por ejemplo. Y van por ese ritmo. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, es lo que toca. Chicos, que si no, se nos va a hacer el posto eterno y hay muchas cosas de que hablar. A ver, cámara, dicho, vamos con los lentes. Muy importante tener mejor objetivo que cámara, para mí. Bueno, dentro yo, venga, acá les, sobre el tema de lentes, ¿vale? A ver, a la hora de llevar, para hacer un reportaje de esto. A ver, recomendable, por ejemplo, un 24-70, ¿vale? Ese es un todoterreno cojonudo, ¿vale? Si es el 2.8, mejor. Pero, dentro de ese rango, podemos, si llevas ese, también deberías de llevar, por ejemplo, un 35 o un 50, un 1.8, un 1.4, ¿vale? Y si, y ya quieres recibir el rizo, lo sube ya, por ejemplo, un 24-120, ¿vale? Un f4, un 24-105, un f4. Eso te abarca bastante bien, bastante rango. Y siempre y cuando tengas una cámara, que salve en los ISOs. ¿Por qué? Porque cuando lanzas, cuando disparas, a eso del atardecer, ¿vale? No te estoy diciendo de noche, al atardecer, cuando ya empieza a caer un poquito el sol y demás. Entonces, tienes que aumentar un poquito los ISOs y los ISOs que tengan un buen resultado, gracias al sensor que tengas, ¿vale? Igual una marca o otra, no hay distinguimiento. Pero por lo menos que sea bueno. A ver, lo ideal, por eso, Oscar, perdona que te corte, sería, lo que pasa es que es poco fácil de portar y mucho más caro, pero serían solo objetivos fijos. Trabajar con objetivos fijos, eso es el sumo, ¿vale? O sea, si tú pudieses tener un 35, un 50, un 85... Mira, lo que estuve haciendo hace poco yo, cuando tenía la Sony, disparaba con el 50 y con el 85 fijos. Y ahora con Leica disparo con el 50 fijos, con un summicron y un 90, un Elmar. Un Elmarit, el 90 fijos. Disparo con esos dos. Y llevo el 18 de 6 angular por cualquier... Pero no lo suelo llevar siempre, ¿no? Pero, a ver, para la audiencia, o sea, entended una cosa también, porque yo sé que no todo el mundo tiene capacidad adquisitiva para comprar el tipo de lentes que estamos hablando, ¿no? Claro, pero es que además al Mediamar o cualquier sitio, Carlos, te compras una Nikon, una Canon, la que no quieras, una Refrain normal y corriente por 400 euros, y bueno, que me estaba diciendo, si compré yo hace poco, una Nikon D610, hace dos semanas, en Wallapop, por 450 pavos. Y un 2420 por 400. Claro, lo que pasa es que muchos de estos traen el objetivo del kit, el 18-200, o algunos así, que son super focales. ¿Vale? Y ahí... El problema lo tenemos cuando empieza la discusión y las tonterías de los fotógrafos... No, no, pero es que está mejor por el ISO. No, porque está mejor por el filtro de paso abajo. Tienes ni idea. Déjate de pisar de paso abajo, mi tontería. Si te hayan comprado en la cámara, déjate de tontería. Ah, al final... Es que ya está encendido. Vaya. Hemos tenido aquí un cortecito de conexión. Parece que ya volvemos a la normalidad. Nos decías, Oscar, que el tema de objetivos... A ver, que al final hay muchos tics-mics, que si tal... Sí, exactamente. Me pasa, bueno, también depende de qué público hablemos, ¿vale? O sea, yo, y lo que te decía, sobre todo, los chavales jóvenes, los que están aprendiendo, los que están empezando ahora. Me parece a mí que estos chavales lo van a romper. Por ejemplo, el chaval este que está en YouTube, el Marcos Alberca, este chaval... Eh, se me ocurra que no veas. O sea, es que me encanta. Oizan Go. O sea, hay muchos que flipas. O sea, funcionan muy bien. Y luego, pues bueno, luego está el fotógrafo de esto, que en nuestro caso, pues, oye, habrá gente profesional, gente menos profesional y gente que está empezando. Pero yo no solamente tengo que decir esto. Está empezando la fotografía. No porque no haya disparado película, en su día no va a aprender fotografía. Hay todo lo contrario. Pero que a la hora de elegir lentes, elegir, pues, incluso si vas ahora en verano, ahora mismo en verano, para irte de vacaciones, y va en una cámara, pues yo me cogería, si no tengo dinero, pues busco más barato. ¿Qué es lo que busco? Pues voy a Guadalajara, por ejemplo, y me compro, que sea una Reflex, una de 7000, una de 5200. O sea, es algo de eso pequeñito, con un 18-200. A mí no me gusta, pero para ver cuatro fotos, con la playa y demás, puedes hacer un reportaje perfectamente. Yo la recomendación que siempre he dado a los alumnos es que utilicen al inicio el dinero que les del stock para cambiar el equipo. O sea, que lo inviertan todo en equipo. Porque poco a poco van mejorándolo. Todos sabemos que lo que es la fotografía... Pero, por ejemplo, escúchame, pero yo para mí, esa mentalidad, por ejemplo, yo, por ejemplo, no la concibo. Y te digo por qué. ¿Vale? Porque la gente dice, no, hasta que no empiece a recuperar dinero, no voy a invirtir. Lo primero, si quieres decirle esto, nada más empezar vas a tardar mucho en recuperar dinero, empezamos por ahí. Y si realmente te vas a querer dedicar a ello, o vas a querer emprender y vas a seguir adelante, pide un préstamo, aunque sea, y cómprate una cámara. Yo te estoy diciendo que compres un camarón, pero bueno... A ver, a lo que se está refiriendo mi hermano, vamos a ver, lo primero que tienes que cambiar es la mentalidad. Exacto. O sea, es la mentalidad, ¿vale? Tienes claro si te vas a dedicar o no te vas a dedicar. O sea, si no lo tienes claro, pues quieres jugar a los fotógrafos y si lo tienes claro es que vas a ser fotógrafo. Hay una cosa que te podemos dar gracias a tanta tecnología y tantos adelantos como los que hay, que tú ahora mismo, partiendo de cero, sin ser fotógrafo, vamos a imaginar que tienes 30 años, 35 años, y de repente te empieza a entrar el gusanillo de querer ser fotógrafo, de hacer fotos. Pues hoy en día, y quieres dedicar a arte la vida, podrías hacerlo. O sea, todos los adelantos que hay, tampoco gastándote un dineral, tienes cosas que podrías hacerlo. Ahora, eso sí, lo suyo sería que te asesorara profesionales, o sea, gente que esté puesta en el mercado. Vale, algún fotógrafo como nosotros, por ejemplo, que te puede decir, pues mira, si vas a hacer esto, pues cómprate esto, esto y esto. Pero que con los tiempos que corren ahora mismo, cualquier persona de los 30, o de 25, o de 20, yo que se la da a quien quiera, que no sepa de fotografía, puede empezar a ganarse en la vida uniéndote al movimiento estoquero. Bueno, nadie está, pero es que aparte, son gente, sobre todo la gente, que como dices tú, que ha empezado a hacer fotos ahora, con 20 y tantos años, o 30 y pico años. Y oye, se puede dedicar a la fotografía de esto, pero igual, a la hora de empezar, no vas a empezar a ser fotógrafo y a hacer estoquero. No, empezarás con 30 o 30 y pico años, hacer tus fotos que te gusten. Y luego empezarás a vender las fotos, lo que te dé la gana. Pero que es eso, que oye, que está muy bien visto, y lo respeto, que no es porque tú empieces ahora con 30 años o con 40, que tú eres un paquete para películas, pues no se llevan, al contrario, ¿sabes? Mi intención es ayudarle y todo lo que pueda aportarle de conocimiento, pues lo aportará eso, que no puede nada. Hay gente, incluso, Instagram, a través de Instagram, que me escriben, y yo ayudo a todo el mundo. Chicos. Que nos volvemos a ir el tema. Fuentes se nos ha caído, no sé si es que ya se ha ido para la playa, pero me quiero centrar un poquito en el tema del equipo, porque es algo a lo que me pregunta mucha gente continuamente, ya está por aquí de nuevo Fuentes. Ya estoy. Mucha gente nos pregunta que qué es el equipo y si con este equipo pueden tal. Yo uno de los correos más recurrentes, David, se escucha fortísimo. Bueno, que tengo es, con un iPhone X, ¿puedo comenzar en la fotografía stock? ¿Estamos ahora ya en línea? Sí, sí, estamos. Sí, sí, no, pues vamos a ver, se corta o se corta o se corta o se corta. Pero, de otra manera, no haciendo fotos, solamente haciendo vídeo, ¿vale? Ahora yo he comprado, por ejemplo, un gimbal, el Cijun, el Crane M2. Está muy bien, ¿vale? Yo lo tengo aquí, lo he traído. Para trabajar con el teléfono móvil y con cámaras compactas. O sea, es una maravilla, va estupendo. Chiquitito. Pero dedicarte con el teléfono móvil. Para la audiencia, un gimbal lo que hace es estabilizar, ¿vale? O sea, es que puedes mover la cámara y no tienes vibraciones, tienes todo, pues, mucho más. Un pequeñito, muy cómodo. Mira, os digo una cosa. O sea, es más pequeña que el de móvil, que el de DJI, el de Osmo Mobile. Es más pequeña. Es curioso, es el único que hay en ese tamaño, ¿eh? Y que aguanta una compacta o incluso una mirrorless pequeña. De hecho, a ver, yo creo que es que podríamos hacer un segundo episodio hablando solamente de accesorios. Porque da pa' mucho, ¿eh? O sea, ya no solo son gimbals, podemos hablar de reflectores, podemos hablar de focos, de flashes, de hasta de mochiga. Como a mí me gustaría, mira, para apreciar bastante, Carles, la bolsa del fotógrafo, ¿vale? La bolsa del fotógrafo. Un cuerpo, una lente todoterreno y una lente fija luminosa. Ya está. O sea, un 24. Claro. En todoterreno me refiero a un 24-70 o un 24-105 o un 24-120. A ser posible, todo lo que estoy diciendo, 2.8, ¿vale? Ya sea, a más luminoso mejor. A ver si sea otro. Claro. Y luego una lente fija. Aunque quieras la más barata que tienes. Un 50, por ejemplo, 1.8 es una maravilla. Mira, para todos los usuarios de tanto de Canon como de Nikon, el 50 1.8 de segunda mano los encuentra desde 70 euros. Y nuevo creo que está ahora en 100 euros, 110 o algo así. O sea, es un objetivo súper barato que es de plástico, pero que funciona muchísimo. Ahora lo han cambiado. O sea, yo el que tengo es un 50 1.8. Y la bayoneta era de metal, por ejemplo, el de Canon. Y ahora lo han hecho de metal. O sea, era de plástico y lo han hecho de metal. Lo han mejorado. Sí, sí, sí. A ver, sigue siendo el barril de plástico y tal, pero que lo han mejorado un poco. Sí, pero bueno, yo el que tengo, por ejemplo, que es el antiguo, que ahora me lo voy a sacar, es totalmente plástico. Y tú lo ves y parece un juguete, pero no, no. Eso es un objetivo de coña. O sea, con eso, eso se amortiza solo. Claro, los objetivos focos muy luminosos van muy bien para trabajar. Es una maravilla. Pero luego, y luego estamos lo que estamos comentando. Depende del poder adquisitivo de cada uno. Hostia, si tu hermano, tu padre, tu hijo, quien sea, tiene una cámara por ahí, una pequeñita, con un 18-200 de esos, con un piezo de papel, como decimos, oye, pues a pesar de día trabaja muy bien. Sí, sí, a ver. Lo que pasa es que es como todo, si tú lo que quieres al final es obtener ventas con tu trabajo, poquito a poco, tienes que ir mejorando. Es eso. Con material tengas, y mayor opciones, pues mejor más vas a vender. Pues mira, mira a Catalina en el evento. Eso te voy a decir, ese ejemplo iba a poner. Catalina es una chica de Madrid que vino con, creo que eran 18-50, con un ánico muy sencillita, y el objetivo más sencillo que te puedas encontrar, que es el de kit. Y es la que está barriendo en ventas. O sea, tú lo ves y no para de vender todas las fotos del evento. Al final, yo siempre voy a lo mismo. Ahora, todas las cámaras, por calidad de imagen, todas tienen suficiente calidad como para poder vender sus fotos. Es decir, nos piden 4 megapíxeles, ¿vale? Eso cualquier móvil ya lo cubre de larguísimo. Y si quieres ganar pasta, o sea, si el problema es que muchas veces estamos subiendo, subiendo, subiendo. Joder, es que no gano, es que no gano, es que no gano. Si quieres ganar pasta, haz vídeo. Déjate de buscar más opciones. Haz vídeo. No, hombre, no. No solo eso, Oscar. Sí, bueno, pero a la hora de darte un poco más de que hay gente que empieza y se desespera. Dice, joder, es que no vendo. De verdad, haz vídeo. Da igual que sea en 4K, que sea en milita. A ver, yo siempre les recomiendo que se lo compaginen, pero que coño, que con la foto de stock, si lo haces bien, funciona. O sea, al final, el problema es, si tú subes muchas fotos, a lo loco, puedes empezar a vender a macro y también puedes vender. O sea, al final, claro, pero el que acaba de empezar, que está descubriendo cosas, de verdad, aprovecha y mete vídeos, sube vídeos, sube vídeos, que son los que te van a dar alegría. Además, todas las cámaras ahora tienen la opción de vídeos, o sea, tenéis vídeos de, no hace falta que sean 4K, que funcionan perfectamente. Y te van a dar alegría. Bueno, chicos, pues, si os parece, hacemos un otro episodio hablando de los accesorios, porque creo que puede ser muy interesante. Que la gente no toma muy en cuenta, se piensa que solamente es una cámara y un objetivo, y no, no. Hay muchas cosas más que te pueden facilitar mucho la vida y que ayudan mucho, tanto para la foto como para vídeo. Así que, hasta aquí el programa de hoy. No, 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 no. Así que, únete al movimiento estantero. Chao. Venga, hasta luego.